Y la mañana de este miércoles inició el ciclo de capacitación para que los actores de la economía popular y solidaria obtengan conocimientos sobre cómo ofertar productos de microempresarios en una plataforma digital gratuita a escala nacional. Tenemos los detalles. Hace ocho años, Lurgia Cuenca, junto a otras 39 mujeres, iniciaron un negocio para la elaboración de artículos a base de fibra de banano. El objetivo era tener estabilidad económica. Sin embargo, hasta la fecha los resultados no son favorables. Pero en el paso se van retirando. ¿Por qué? Porque las mujeres necesitan hacer un trabajo y que se lo paguen inmediatamente. No hacer un trabajo y que después de seis meses, ocho meses, un año, nos cancelen. La mañana de este miércoles fue socializada una plataforma de supertiendas Ecuador, donde se prevé crear espacios para posicionar productos de forma gratuita, no solo como los de Lurgia, sino también como el café y maní de Luis Añasco. Nos falta todavía bastante implementar porque tenemos poca venta todavía, por lo que no se sale a los mercados. Necesitamos apoyo porque tenemos una pequeña planta que procesamos el café y maní y todavía nos falta implementar. Yandri Vilela, director del MIES Distrito Machala, indica que la propuesta es para quienes, a través de créditos del Estado, han iniciado sus microempresas, que se busca convertirlo en una vitrina del espacio para el desarrollo económico, dijo. La intención es a través de estar a la medida de los diferentes de la tecnología para que los productos también puedan ofertarse de manera virtual. Hay ocasiones en que extranjeros aprecian más sus productos, dijeron preocupados los artesanos. Venían unos visitantes franceses, entonces fueron, dicen, necesitamos unos sombreros, tienes sombreros, sí, claro, sí tengo. Los visitantes franceses, los seis, eran como locos, con la boca abierta. Que anhelan que de la misma manera sea valorado en el país, concluyeron.